Hola, buenas, aquí el Error, estamos en NextUp Hero, la versión beta de un juego que sale en Early Access el día 11 de este mes Y me han dejado probarlo y tengo muchas ganas, es un juego que va a salir para todas las consolas Tiene muy buena pinta, es el estilo de juego que me suele gustar Así que vamos a probarlo Le bajo a la música, espero que se me escuche, veo que todos aumentan los vídeos Lo verbo They told us it would be dangerous But I don't think either of us are true ¡Preparados! ¡Qué épico! Quinn, a royal, was something to prove And me, a small-town girl searching for answers We still don't know what the ceaseless dirge really is But we live in a spoken world And once we sing our heroes They fight alongside the echo of legends past Vais a flipar, eh, vais a flipar Tiene muy buena pinta, es uno de esos juegos que Early Access Por fin se ha bajado la música Es que lo he bajado, pero no sé qué ha pasado, en fin Siempre pasan las intros, siempre suben la música para que te enteres de todo, pero bueno Quinn, no sé si me acostumbraré a ver el mundo a través de los ojos de otra persona Vale, el juego trata de invocar, ya lo veréis Es una locura Ya, puede que los eros sean simples mitos, pero estas plataformas son de verdad Deben ustedes, cuidado Lo intentamos de nuevo Venga, mortal, ataque Ahora hoy se iréis enterando Estamos de venir a la next sub hero Si quieres hacer tutorial, pulsa empezar No Pulsa RT para relacionar con un ataque normal Eh, esta es morta Este es el ataque especial Vale Oh, lo puedo hacer donde quiera Se juega con mando Esto es para sprintar Vale, concéntrate moviendo Vale Es un juego en el que si morimos podemos coger otro personaje diferente e invocar Mantén, ahí está, mantén pulsado tal para invocar los ecos Soy un sombra de jugadores anteriores Vale Combina ecos para invocar a los ancestros Son criaturas de ataque especial que te ayudarán Vale Eh, entonces estos son jugadores que han estado jugando y mueren Es, el concepto está muy guapo Como veis es complicado como el solo Ya lo pone, eh, la intro del juego Te lo indican Enemigos restantes, 14 ¿Esto que hemos cogido que es? Deja, con el que puedes desbloquear versiones especiales de los héroes Ok Buu, 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 buu Vamos a matar a este Luego también puedes conseguir habilidades de los enemigos Y cosas muy locas Vale, perfecto Nos dan cositas Mapa no hay Uy, no sé que he pulsado Ah, vale Este me lo te permite equipar y desbloquear habilidades Este me lo te permite hacer tus equipos ancestros y artefactos Este me lo te permite atributos y desafíos Ahí está, ¿veis? Y de momento hay 4 Que tenemos desbloqueados Que es valle, morta, chisme, graja Y luego hay un montón más, eh Hay un montón En este caso hay 5 o 6 más, pero Hay un montón Y si no me equivoco Habilidad ¿Cómo? Completa una de las siguientes aventuras ¿Para qué? X Ah, habilidad Vale Elegir habilidad Trampa de pinchos Clon Clon avanzado Ataque de clon No sé qué significa El tema de los ancestros son Invocaciones Si no recuerdo mal Qué guapo, tío El diseño me encanta Y no tengo artefactos De momento no está Ancestos elegidos Ah, no te dejan elegir Solo este Porque es el que Vale, solo tienes 2 desbloqueados Vale Está Chero Overcast y Tendril Lo vamos a meter Chero ¿Vale? Entonces te pide que tengas un eco O sea Uff Complicado, eh Cuando Uy, le he liado a barda Ah, ahí puedo empezar A ver Ah, me salta el tutorial Sin querer Vale Nivel 1 Eliminar enemigos Hero Go Vale Habrá salida que ya Al siguiente nivel ¿Y esto? ¿Son amigos? Ah, no ¡Soy invisible! Vale Vale Pensaba que no había Cuerpo a cuerpo La verdad Max 6 Wow Bueno Y esto Es para Para invocar algo Pero no me acuerdo yo Lo habéis envenenado Asquerosos Dinerito tal Ah, vale Te indica Donde tienes que ir Equipo de ancestros Vale Sin habilidad Ok Hasta luego ¡Soy invisible! ¡Wow! Hero Tan Ha metido Door Strike Fichas de enemigos Recogidas Y ahora creo que podemos elegir Vamos a elegir a otro Vamos a probar a Graha Normal o fácil ¿No? Vale Puedes llegar a nivel No sé cuánto Y luego Ir a por un boss Vale Es como opcional El boss Vamos a probar El diseño es brutal Nivel 1 Wow Wow Hostia Me convierto en Deja tus hijos Vale Perfecto Estaría bien Recuperar vida Pero no Está hecho Para que mueras Muchas veces Vale Bien 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 Luego tengo que mirarlo De la tienda A ver que es Entiendo que se desbloquea Cuando te pasas un nivel O algo así Fichas Fichas de enemigos Fichas Dinero 45 de pasta Uy Soy un boomerang Y punto Es muy difícil de mover Vale Perfecto Hemos dicho que quedan 18 de 32 Perfecto Bueno Muy bien Tengo la mitad de la vida Por eso Bien 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 Quedan 16 Wow Estoy a punto No, no No estoy a punto He muerto Adiós Por Spiker Nivel 2 ¿Qué significa? Desbloqueos en el próximo nivel Nueva conversación Personajes avanzados Capacidad ancestral Más uno Y mega ficha No se que he tocado Ah perfil Vamos a probar el que queda Que es chisme Más de las normales Más de las normales Yo nivel 1 Max Level 4 No se que significa La verdad Me pierdo bastante Un enemigo especial Desconocido Me rodea cerca Ok El diseño es brutal Me gusta mucho Y este tipo de juegos Así por runs Uff Es muy diferente Vale La torrela es ultra lenta Para que no te chetes Me matan Madre mía Es que me lanza hijos Vale Perfecto Bueno Que vienen Uff Help Por favor No quiero morir Quiero ver el boss O algo El boss del primer nivel O algo así Venga Perfecto Perfecto No he visto la tienda Es un poco extraño Estos se envenenan Son los peligrosos Que me han ido matando En las anteriores runos Por ejemplo Ahora me acabo de envenenar Ok Venga Olé Salida abierta Perfecto Use RS Tu aim Que es RS Vamos para correr Aunque claro Quedan 12 enemigos A ver Bien 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 Bueno Es que no puedo pasar Por ahí Imposible Bueno Bueno A ver si con la torreta Puedo hacer algo Venga Perfecto Gan 6 Aquí está la salida Wow Wow Vale Bien Bien A ver si puedo hacerlo completo Gan 4 Gan 3 Así que bueno Vamos a intentarlo Corre Johnny Esto que es Oh Soy yo Que bueno Vale Rol ha resucitado Perfecto Gan 3 Que tienen que estar juntos Oh Lin Salver Gigi Lux Venga Como veis son muertes Y ya puedo invocar a Trendy Que no se que es Trendy Como lo invoco Que asco Los gasto Atacad Vale Este que es el que más me preocupaba Ha muerto No mueren o que Ah Son enemigos especiales O algo así Ole Limpio Limpio Vale O sea que Con los ecos Que son Los de otros enemigos Los de otros jugadores Y eso Ah Para apuntar Vale Vámonos Es que La mecánica Me gusta muchísimo Está muy Muy conseguido La verdad Oh Nivel oscuro Nivel 2 Oscuridad Solo me salen Los ecos Que los rodea Nueve enemigos Hola Bueno Uff Bueno Vale Vale Uff Que tensión Es que tengo La mitad De la vida Vale Guay Mierda Curameo Algo Cuantos quedan Guau Huevo Me ha matado A mi clono Algo así O como Guau Bich Me ha matido por Backel Nivel 2 Vale Level up Jule Locket Personajes avanzados Capacidad ancestral Almas Uno Megaficha Y prestigio Te oí referirte A los héroes caídos Como Echos En la que Me no voy a mencionar Ese término Es un secreto real Cada héroe Tiene su propia Canción de geste Después de Impecar su recuerdo Cantándola Vale Ah Por el progreso De la historia 7% Vale Wow Y me han dado algo nuevo No Ah Puedo comprar Ah Puedo comprar El paladrín Kungli Duplo Y casete Que guapo Ah Y luego aspecto Si te gusta un héroe Lo puedes tunear Bloqueado Bueno En si son colores No hay más Son colores Pero por ejemplo Esto está tremendo Vale Y el tema De las megafichas Ya le puedo llevar Dos ancestros Ok Cada uno vale Un eco diferente De estos Ostras Vale Ahora lo entiendo Vale Esto lo he leído Vale Que es A medida que matas enemigos Consigues fichas Vale Con esas fichas Compras habilidades Vale Veis que tengo 6 de trampa de pinchos 4 de clon Vale Entonces a medida que matas enemigos Consigues fichas de ese enemigo Y cada enemigo Tiene su habilidad especial Que podemos Desbloquear Vale Ataque de clon Ataque de clon avanzado Entonces a medida que avanzas Vale Vas a por los bosses más fuertes Consigues habilidades Más fuertes Que te pueden ayudar Vale Ahí Como veis Un montón de enemigos Y los que van a meter Vale Porque el juego estará en early access En breve Así que lo tenéis por steam Muy pronto Y nada más Si hay un montón de apoyo Me planteo hacer Hacer una serie De este juego De este juego Así en plan Runes Como estamos haciendo Con Como hicimos Con Jaxel O estamos haciendo No sé cuándo veréis esto Así de Runes cortitas Y tal Para ir desbloqueando Cosas Y eso Y creo Que la La mecánica Está muy Muy conseguida Nada más Nos vemos en otras Primeras impresiones Un saludo a todos Y venga hasta luego Vamos a ver